Pues estoy hoy en la Sierra de Francia, en Mogarraz, en este pueblo de las caras que, como veis, se representan en la fachada. En la Sierra de Francia nos hemos alojado en este apartamento, la Casa de la Red. Vamos a ver el pueblo. La Villa de Mogarraz está declarada Bien de Interés Cultural, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Lo más característico de este pueblo son los retratos que aparecen en las fachadas, representan a las familias que vivieron en esas casas. 388 mogarreños, representados por Florencio Maillo. Nos acercamos al museo a conocer más sobre este pueblo. Mírale, este es el gato del museo. ¡Ay, qué cosa más bonita! Su artesanía es conocida en España y en el extranjero, sobre todo en joyería, trajes regionales y bordados serranos. Y en el último piso vamos a ver los trajes tradicionales serranos. Bordado sobrepuesto. El traje de zagadero para las fiestas. Y desde aquí, desde esta ventana, desde la que vemos todo el pueblo y desayunando, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Mirada, qué feliz está ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!